Lección 1. Aprende sin límites, desbloquea tu potencial. Hola, te saluda Nova y te doy la bienvenida a este nano curso denominado Aprende sin límites, desbloquea tu potencial. Te acompañaré para que puedas desbloquear varias de tus capacidades cognitivas, reconociendo y actuando ante los enemigos del aprendizaje. ¿Has considerado que en nosotros mismos existen obstáculos para aprender? ¿Qué será lo que nos desanima a querer formarnos en algo nuevo? ¿Qué podemos hacer al respecto? El nano curso explora los tres enemigos principales del aprendizaje, sus características y algunas técnicas que posibilitan el desbloqueo. En el tema número 1, designado la niebla que envuelve el camino del aprendizaje se nos habla sobre la incapacidad de admitir que no sabemos, de las frases que nos decimos para justificar no aprender, del fenómeno de la ceguera cognitiva y de querer tenerlo todo claro todo el tiempo. En el tema número 2, dragones que guardan el tesoro del saber, se mencionan los enemigos del conocimiento tales como no asignarle prioridad al tiempo, ejercer un tono o aire de gravedad o trivialidad y de la incapacidad de desaprender. En el tema número 3, cadenas que ahogan la curiosidad, se trata el tema del olvido del cuerpo, la diferencia entre aprender y adquirir información, la ausencia de contexto emocional adecuado, no dar autoridad a otro para que nos enseñe y la desconfianza. Finalmente, en el tema número 4, el puente que cruza el abismo, se hace una invitación para asumir con valentía un proceso de cambio a partir de lo aprendido. Todo este camino de aprendizaje además de ayudarnos promueve en la academia y en la organización una cultura de la innovación, del emprendimiento y del autoconocimiento, que esperamos sea de gran provecho para los directivos y estudiantes universitarios que lo toman. Desde ya, te deseamos muchos éxitos en tu labor académica.